Muy buenos días. Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Me imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Pero estamos de modo... Ah, no, ya están en modo poder hablar. Si me escuchan, muchachos, muy buenos días. Buenos días, Ingen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo marche de lo mejor. Colocar la asistencia, por favor, en nuestra aulita superaula virtual. Eso, química orgánica. Asistencia química orgánica. ¿Cómo estamos? Instrucciones. Bien. ¿Cómo les fue con el tema del colorante, chicos? ¿Ya empezaron las distracciones por maceración de sus colorantes? No sé si es que alguien tenga una foto que nos quiera compartir en el chat, por favor. ¿Qué es el color? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué será que pasa? Pero sale el error y se registra esto sin problema. En fin. Bien, a ver, veamos cuántas fotos nos han enviado por aquí, por el chat. Nadie. Pero si les hubiera dicho de que teníamos un super punto para la persona que me envía una foto de cómo va la extracción de los colorantes, imagino que los hubieran enviado todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, pues? Bien. Busquemos la presentación. Busquemos la presentación, ¿no es cierto? Esto, hoy hacemos impartición de clases, entonces, muy bien. Ya. A ver, hay que tener también claro un detalle y esto voy a hacer la consulta de dirección de carrera para la siguiente semana, chicos. Como ustedes saben, la siguiente semana es la semana en la cual ustedes asisten de manera presencial a la universidad solo para realizar las prácticas de laboratorio. Lo que yo no tengo claro, y eso es algo que me gustaría que la dirección de carrera me aclare, no sé si ustedes ya lo tienen claro, es, ¿qué sucede con las clases virtuales durante esta próxima semana? Es decir, ¿tenemos clases virtuales? ¿No tenemos clases virtuales? ¿Qué pasó? O usted solo se dedica a ir a la universidad los días que tienen los componentes experimentales. Es decir, usted va a la universidad el 13, el 17 de diciembre, que es el próximo viernes, claro. Ya van llegando las fotos. Gracias, Edgar Samir, por la, por, por el envío. ¿De qué estás haciendo tú? Eso parece remolacha, me parece, ¿no, Edgar? ¿Seguro lo que veo? Sí, profesor, remolacha. Muy bien, chévere. Entonces, no sé si ustedes lo tienen claro, ¿qué va a pasar la próxima semana? Yo, o sea, nos dijeron, la próxima semana hay laboratorios. Y como hay muchos compañeros que se movilizan, ¿verdad? Por la, que no viven en Quito, sino que viven fuera de Quito, pues entonces vamos a dejar a un lado las clases virtuales, pero hay que ver eso, realmente qué disposiciones hay. Bien, entonces, si ustedes tienen alguna información, por favor, déjenlos aquí en el chat de las clases. O, caso contrario, ya les digo, yo hoy hago la, la, la consulta hacia dirección de carrera para, eh, que nos lo aclaren. Y esto, pues, lo, lo, lo sabremos en estos días. Bueno, se los comento mañana viernes en el, en el tema del PAE. Eh, bien, vamos a ver, ¿dónde está la presentación? Aquí. Inge, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, dime. Este, ayer el ingeniero Freddy Araque dijo que le habían enviado, le habían enviado un mensaje diciendo que la próxima semana no iba a haber clases virtuales por el tema de que van a tener que llevar la app o algo así. Entonces, es muy riesgoso eso. Y que no iban a haber clases virtuales. Dijo que le habían enviado un mensaje ahí. Ya, fíjate. Eso es algo que, eh, ya te digo, son, son mensajes que van y vienen, pero no es una posición oficial de las autoridades, ¿no? Porque a veces, ya te digo, los mensajes pueden salir de quién sabe dónde. Ah, pero bueno, en fin. Eh... Por tanto, no creo que teníamos ninguna tarea para la próxima semana. Me parece que no, ¿no? Vale. ¿Cómo para pensar en eso? Listo. A ver, entonces, mis queridos chicos, empecemos con esta unidad. Empecemos con esta unidad. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? La compartida donde estoy colocándome mi presentación. Sí, 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 sí. Chévere, muchachos. Bien. El título de la unidad es colorantes, ¿sí? El título de la unidad es colorantes. Bien. Entonces, en lecturas, como te digo, siempre empiezo yo los capítulos con lecturas, ¿sí? Estos de las lecturas, pues, son documentos que van complementando lo que vamos nosotros explicando aquí en la materia. Es decir, si tú dices, oiga, profe, qué interesante todo esto que usted ha hablado. Me parece espectacular. ¿Dónde puedo ampliar la información? Pues, estas son las lecturas, digamos, obligatorias de este capítulo, ¿no? Espectroscopía infrarroja y espectroscopía de masas de la edición séptima de la Química de Wade. Y, especialmente, el apéndice 3, que son las reglas de Wolfgang-Fiesner. Estas las reglas de Wolfgang-Fiesner ayudan a predecir cuál es la longitud de onda que nosotros vamos a poder percibir cuando la luz blanca incide sobre una molécula. Y esa molécula nosotros le llamamos colorante, ¿de acuerdo? Estas son las lecturas obligatorias. Pero tengo una serie de lecturas complementarias para ustedes, ¿sí? Que es todo esto de acá, ¿de acuerdo? La teoría de la visión del color de Harwich-Jameson del 57 del 64 del 89. Producción de anilina, la patente de 1964. Efectos de la anilina de 72, el rol de la anilina y por qué esta es tóxica del 86. Y tres papers más, ¿no es cierto? De lo que es lo malo de la anilina. Acuérdate que en esta unidad, pues, vamos a hablar de todo lo que son colorantes naturales y colorantes sintéticos. Es más, tú estás extrayendo en casa un colorante natural, ¿vale? Entonces, las lecturas complementarias, chicos, son documentos en los cuales, pues, dices, oye, me interesa mucho este tema, como que ha topado mis fibras sentimentales este tema de los colorantes, ¿sí? Y, pues, voy a profundizar más, voy a profundizar más. Bien, listo. Entonces, la primera idea poderosa de nuestra unidad es el color. Antes de nosotros poder definir un colorante, o de poder decir, mira, esta sustancia es colorante, esta sustancia es un pigmento que hay diferencia entre el uno y el otro, nosotros tenemos que entender qué es el color. ¿Qué es el color? Les voy a presentar una serie de imágenes, una serie de fotografías, y quiero que me digas qué colores son los que ves tú, ¿de acuerdo? Esta es la primera imagen, esa es el cielo de Quito, ¿sí? En los amaneceres, especialmente los meses de verano, junio, julio, pues, tiene de estos colores. Bien, ¿qué colores ves ahí en el cielo de Quito? Naranja. Ah, sí, naranja. Un amarillo. Hay un amarillo intenso acá, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Este naranja, el amarillo. Acá está. Gris. Está negro, está un poco gris, y algo de blancos por acá, ¿no es cierto? Ya, quiero que vean, y quiero que se fijen, muchachos, en estas, en aquí el color de bolígrafo, lo voy a colocar en gris. Fíjense en esta montañita de aquí. Esta montañita de aquí es del nudo de mojando a cajas. Esto que ven ustedes aquí es del nudo de mojando a cajas. Esto que ustedes ven acá es del cayambe, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es del cayambe, ¿de acuerdo? Y, pues, esto, esta línea que ustedes ven aquí abajo es del antiguo aeropuerto de Quito. Más o menos para que se ubiquen, ¿no es cierto?, en dónde, en dónde, de dónde son tomadas las fotos. Esto es tomado desde la ventana de mi casa, desde la ventana del departamento en el que vivo ahora. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, con estos puntos de referencia, fíjate, aquí hemos encontrado, ¿cuántos colores tiene el celo de Quito? Amarillo, naranja, gris, negro, blanco, cinco colores. ¿De acuerdo? Bien, nos cambiamos de día y nos vamos a... Fíjate, aquí está la siguiente fotografía. Aquí está el nudo de mojando a cajas, ¿no? Aquí abajo está mojando a cajas. El cayambe está aquí. Y aquí está la pista del aeropuerto antiguo de Quito. Ay, perdón. Ya, ¿qué colores ven en el cielo de Quito hoy? El amarillo. El gris. Acá está el gris clarísimo y aquí está un poco del celeste, un poco del azul, ¿no? Bien, vamos avanzando. Mírate otra, mira otra foto. Esta es la pista del aeropuerto y aquí está el cayambe. No se ve el nudo de mojando a cajas. ¿Colores en el cielo? ¿Rojo? Rojo. Rojo. Exacto, rojo. ¿Por qué el cielo tiene distintos colores? No sé si ustedes ven. Es, ya te digo, es la misma posición. Es la ventana de mi casa. Son horas en el amanecer, pero el cielo tiene a veces distintos colores. Seguro que ustedes han visto. Que también sucede algo parecido en sus casas, ¿no? En los amaneceres especialmente. A veces en los atardeceres también. Y esta foto, esta última foto que les voy a enseñar es sacada hace unos meses atrás nada más. Mira. Aquí está la pista del aeropuerto. Apenas aquí está el nudo de mojanda, que lo ves acá. Y por aquí, cubierto de nubes, está el cayante. Ya. ¿Qué colores ven en el cielo, chicos? Un amarillo intenso. Un rosuado. Un amarillo azul. Está aquí el amarillo. Violeta. Hay violetas también por aquí, sí. Tenemos el amarillo que es intenso acá por la salida del sol, ¿verdad? Aquí tenemos colores azules, colores violetas. Y aquí tenemos colores rosados tendiendo hacia el rojo. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Por qué el cielo tiene distintos colores? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O qué color tiene el cielo? Si aquí les he demostrado en varias fotos que tiene colores azules, amarillos, rojos, negros. Bueno, las nubes siempre se las ve negras, ¿no? Si ustedes lo ven en mis fotografías. Ah, y ojo, y esto es tomado con el celular. No es con ninguna cámara profesional y nada de ese tipo de cosas. No son fotos trucadas, ¿no? Todas son fotos de mi teléfono celular, que es un teléfono del año 2000. 2018, creo que es este teléfono, me parece. O 2019, ¿qué? Es un iPhone 8. No es nada especial. Vale. Pero siempre las nubes están en negro y en gris, fíjate. Las nubes siempre están en negro y en gris. Es lo que resalta, ¿no? Es el común en las fotografías. Siempre las nubes están en negro y en gris. Ay, perdón. Bien. ¿Por qué el cielo tiene distintos colores? Si es el mismo sol el que sale. Adelante, Marco. Charles, dime. Será por la longitud de la onda. Por la longitud de la onda. ¿Cuál? Fíjate que el sol tiene las mismas longitudes de onda siempre, ¿no? Sería por la percepción también y la luz que existe. El contraste. Son varios elementos que tienen el color. Para nosotros poder definir un color, vamos a ver que se necesitan tres elementos. Y uno de ellos fue lo que nos dijo Marco. Siete famoso contraste. La tonalidad, el matiz y el brillo del color. ¿De acuerdo? O sea, ya para nosotros poder definir. Ah, incluso acá arriba. Fíjate ahora que la veo a la foto que le estoy proyectando. ¿Sí ves esto que está acá arriba? ¿Qué es esto que está acá arriba? Lo que acabo de sombrear ahí en un cuadrito. En un cuadrito gris. ¿Lo ves? La luna. La luna, exactamente. La luna por el ambiente alumbra las madrugadas. Dicen, ¿no? La canción de Quito, ¿no? Bien. Entonces, ya Marco en su... ¿Alguien tiene otras palabras de por qué el cielo tiene distintos colores? Siendo el mismo. Siendo el mismo sol el que sale todos los días. Ah, otra cosa que también quería. Fíjate la posición por la que sale el sol. Es donde más amarillo está. Y está siempre muy cerca del cayambe, ¿no? Fíjate acá. Ahora, el sol va a salir por aquí, muy cerca del cayambe, por donde tienes más luminosidad. Mira. Aquí está ya encima del cayambe. Es por eso que está medio tapado. Y en esta primera diapositiva está clarísimo que el sol sale por acá. ¿De acuerdo? Leslie, Natali, dígame. ¿Por qué el sol? ¿Por qué el cielo tiene distintos colores? Bueno, creo. No sé. Acompañado con lo que dijo mi compañero. Puede ser por lo que son los rayos solares que transmiten eso. Y son esos rayos luminosos que hacen, que producen esa sensación de distintos colores. Es correcto. Lo que dices tú, Leslie, Natali, con lo que dijo también tu compañero, que ya se fue el nombre. ¿Dónde estaba el...? Uy, no sé. Marco Charles fue el que me habló antes, sí creo, ¿no? Marco. Sí. Sí, sí. Es correcto, es correcto. Lo que usted dice. ¿Por qué el cielo tiene distintos colores? Tiene que ver mucho con la longitud de onda. Sí, correcto, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que la luz blanca, que les llamamos la luz blanca del sol, es un paquete de longitudes de onda, sí. Que se proyectan, ¿no es cierto? Llegan a nuestra atmósfera, ¿de acuerdo? Y pues es ahí lo que nosotros tenemos, pues distintas percepciones de estas longitudes de onda que salen en el cielo. ¡Oh, perfecto! Es verdad. Tiene que ver con la longitud de onda. Pero también tiene que ver con el medio. ¿No es cierto? No son las mismas nubes, evidentemente, las que están en mis cuatro fotos, ¿sí? No son las mismas nubes. También tiene que ver con el medio, con la temperatura. La mayoría de estas fotos son tomadas en el verano, chicos. Es cuando el sol está saliendo por detrás del cayambe. De acuerdo, la mayoría de estas fotos es cuando esto es en el verano, cuando el sol está saliendo por el cayambe. Ya, si ustedes han sido observadores de la posición en la que sale el sol, no siempre sale por el mismo sitio. Bueno, siempre es verdad. Sale por el este y se oculta por el oeste. De ley, siempre. Pero el sol se va moviendo, ¿sí? Ahora, en los meses que nosotros ya llamamos de invierno, ¿verdad? El sol no está saliendo por el cayambe. El sol está saliendo por acá. Más o menos por aquí está saliendo ahora el sol. Por tanto, esos defectos de difracción de la luz, que es lo que estamos viendo nosotros en las fotografías, ya no son tan evidentes. De acuerdo, son más evidentes a veces cuando se oculta el sol por atrás y el cielo toma ciertas tonalidades rosáceas, que las deben haber visto seguro en algunas fotos. Va a llegar a su punto máximo, más alejado el sol, si el cayambe es nuestro eje, ¿no es cierto? Ya te voy a explicar por qué el cayambe es el eje, ¿no es cierto? Más o menos está por aquí. Este agujero que ustedes ven aquí en la fotografía es la bajada Zambisa, ¿no? Es la bajada Zambisa de Quito. Es justo la parte por donde bajas a Zambisa. La prolongación de la avenida El Inca, donde ya sales a la Simón Bolívar. No es una de las salidas de Quito. Es este agujero que tú ves aquí. No se lo ve aquí. No se lo ve acá. No se lo ve acá. Pero bueno, más o menos del sol para el solsticio de invierno, que es en el 22 de diciembre, va a estar en su punto más alejado de la Tierra, ¿no es cierto? Y va a estar más o menos por aquí la salida del sol. Y va a empezar a regresar. Esto es diciembre. Va a empezar a regresar así, la salida del sol. Hasta ponerse casi por acá. Pasadito un poquito el cayambe. De acuerdo que va a ser el solsticio de verano el 22 de junio. ¿De acuerdo? Y así se mueve el sol. Esto nuestros indígenas lo vieron ya clarísimo. Y en los templos del sol y de la luna, especialmente los incas, que ustedes saben que los incas se consideraban hijos del sol, ¿verdad? Este movimiento que tiene el sol en el horizonte, en la salida, en estas latitudes, es tan claro que, y esto lo ves en Ingapirca, en el templo del sol de Ingapirca, ¿no es cierto? De que tienen indijas precisas hechas en sus paredes, ¿no es cierto? Para cuando el sol está en su máxima posición en el solsticio de verano, que coincide con el intiraim indígena, y cuando el sol está en la posición más alejada del sol que está por acá, de la tierra que está por acá, que es el solsticio de invierno, que coincide con la Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, depende primero de la posición del sol, ¿verdad? Por tanto, eso te va a dar distintas formas de las cuales las longitudes de onda se chocan contra nuestro horizonte, ¿no es cierto?, con nuestra posición. Eso, dos, el medio, las nubes, la temperatura, no es igual la temperatura ambiental que la temperatura ambiental en el verano, que la temperatura ambiental en el invierno. ¿De acuerdo? No va a ser igual. Y de ahí, cuando entran las longitudes de onda en la atmósfera, ¿de acuerdo? Es todo un paquete de longitudes de onda. No solo es la luz visible lo que entra a nuestra tierra, sino son todo el paquete de longitudes de onda que sale del sol, ¿de acuerdo? Entra a nuestra atmósfera dependiendo la posición, ¿no es cierto? Por eso te hice todo el cuento de los solsticios aquí. Y bueno, tienes aquí posiciones intermedias, que son los equinoccios, que eso también. Estas son cosas que se las ve en la escuelita, ¿no? Los equinoccios y los justicios, ¿sí? Por eso te hice todo este cuento de las posiciones del sol que están ahí, ¿de acuerdo? Entran todas las longitudes de onda, chocan contra las moléculas que están en el ambiente. Oxígeno, nitrógeno, CO2, agua, agua en cúmulos, los cúmulos nimbus, que son las nubes. Y pum, unas longitudes de onda se absorben y otras longitudes de onda se reflejan. Lo que llega a nuestros ojos como sensación de color son las longitudes de onda que se están reflejando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque aquí están todas. Solo que este grupo molecular de aquí, este grupo que nos da tonalidades azules-violetas, ¿no es cierto? No, ha absorbido una parte de esas y está emitiendo las que para nuestros ojos son azules. Mientras que este, fíjate que acá hay más nubes. Si tú eres observador, aquí hay más concentración de nubes, no es cierto que las que hay acá. Aquí, fíjate, aquí tienes un espacio en el cual no tienes nubes, ¿sí? Mientras que acá, si tú eres, si te fijas, es por eso que te hago ver la luna, en la imagen tienes, pues, más concentración de nubes. ¿Por qué hay este efecto de aquí? Es por el tema de las ráfagas del viento, ¿de acuerdo? Y en la parte amarilla, ¿no es cierto? En la parte que es donde está entrando el sol a tope total. ¿No es cierto? Es casi estos nantecitos del amanecer, ¿sí? Es donde, pues, tienes toda la brutalidad de longitud. O sea, bueno, en todo el cielo están todas las virtudes de onda. Solo que la concentración de nubes aquí, ¿no es cierto? Pues, causa esos efectos que para nuestros ojos es distinta percepción. Percibimos azul y percibimos rojo, ¿de acuerdo? Pasan ciertas horas del amanecer y ya, pues, se nos ilumina el día completamente blanco. Que es lo que nosotros vemos. Sin importar las nubes que tengamos. ¿Sí? Siempre el día va a tener luz blanca. Que esté un poquito más gris, que esté un poquito más clara, sí. Pero siempre el día va a tener luz blanca. Y es ahí cuando nuestros ojos empiezan a ver el mundo de colores. Cuando esa luz blanca empieza a incidir sobre los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, en base de esto, nosotros tenemos definiciones de lo que es color. ¿De acuerdo? El color es una sensación. El color que nosotros percibimos es una sensación producida, ¿no es cierto? Por los rayos luminosos, por todo ese paquete de longitudes de onda que llegan desde el astro rey del sol, ¿no es cierto? Y que impresionan los órganos visuales. Nuestros ojos, ¿verdad? Y de todas las especies que han desarrollado órganos visuales. Y que depende de la longitud de onda. Estoy tomando la definición de la Real Academia de la Lengua. De la parte física. ¿De acuerdo? El color es una sensación. ¿Por qué se produce esta sensación? Por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Punto final. Es por eso que para nosotros. Muchas veces lo que para una persona es azul oscuro, otras personas dicen, no, esto me parece a mí azul esmeralda. O esto yo le veo casi negro, ¿sí? O alguien dice, no, mira, este color es rosado. Pero llega la persona, ve el mismo color y dice, no, 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 a mí me parece más fucsia. Y es por eso que, y en esto me darán la razón las damas, ¿verdad? Pues tienes una cantidad de tonalidades tan diferentes en todo lo que son especialmente la pintura para los labios. O la pintura para las, para las, las, las cejas, ¿no? Y las, y los párpados, ¿verdad? Y para lo que va aquí en el rostro. Esas sensaciones de color son tan diferentes y que dependen de nosotros. ¿De acuerdo? Lo que para uno es verde, para otro puede ser medio azulado. Y dices, pero es lo que yo estoy viendo, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? Ambos. Ambos tienen la razón. ¿Sí? Porque son distintas sensaciones producidas. El color es una sensación. ¿De acuerdo? Ahí también podemos tomar la definición de la parte física, ¿no? Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto que depende de su longitud de onda. Esto es muy físico. ¿De acuerdo? Sí. Tú ves que mi camiseta es negra, ¿no es cierto? Tú ves, dices, mira, mi profe está con camiseta negra. Perfecto. ¿Sí? Porque todas las longitudes de onda han llegado a esta fibra, a este tejido y no se está emitiendo ninguna. Y al no tener emisión, o sea, no se emite ninguna longitud de onda, tú ves negro. Si no hay longitudes de onda, es negro. El mejor ejemplo es la noche. ¿Verdad? El mejor ejemplo es la noche. En la noche no hay luz del sol. ¿De acuerdo? Si no tuviéramos la luz artificial, ¿verdad? ¿Qué veríamos? Negro. No veríamos nada, porque no se está emitiendo ninguna longitud de onda. Es lo que sucede con mi camiseta negra. ¿Por qué tú le ves negra? Todas las longitudes de onda llegan a mi camiseta y no se emite ninguna. Fíjate lo que dice, lo que dice la definición de la física, ¿no es cierto? Propiedad de luz transmitida y reflejada, o emitida por un objeto. ¿Sí? Si tú le ves negra a mi camiseta es porque no está saliendo ninguna longitud de onda de aquí. Es por eso que cuando sales al sol, no sé si te ha pasado, ¿verdad? O sea, sales con tu ropa negra y de repente dices, uy, me siento muy acalorado, está muy caliente esta ropa, ¿no? Al contrario, yo tengo aquí un papel higiénico. Tú ves el papel higiénico, ¿qué color estás viendo aquí? Blanco. ¿No es cierto? ¿Por qué ves que esto es blanco? Todas las longitudes de onda llegan a este objeto y se emiten todas. Se emiten todas, por eso, yo estoy blanco, 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 como tal. ¿Qué otros colores tengo por aquí? Déjame ver si encuentro algo rojo o algo azul en mi escritorio. Aquí tengo un libro, por ejemplo, ¿sí? Mira. Aquí tengo este libro. Tú, ¿qué, qué, cómo es esto? ¿Qué color ves en el libro? Rojo, profe, con letras blancas. Significa de que toda la longitud de onda llega a este material y solo se emite las longitudes de onda, que para nuestros ojos la percepción es roja, ¿no es cierto? Mira. Así funciona el color. Ah, vale. Por eso te digo, mira, la definición física. Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto. ¿Qué otro color tengo por aquí? Ah, sí, mira. Mira, este color violeta que ves aquí en la, mira. Estos colores violetas, estos colores azules que tú ves aquí. El colorante, el pigmento que está puesto aquí, ya vamos a ver la diferencia. Le llegan todas las longitudes de onda de la luz blanca y solo emite las longitudes de onda azules y violetas que nosotros percibimos aquí, ¿no? Aquí están las negras, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Cada una de estas siete, otra definición, ¿qué es color? Cada una de las siete radiaciones en las que se descompone la luz blanca del sol al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta. Ahora, pensar que solo hay siete colores, esto ya dejémoslo como para la escuelita, ¿no? Y pensar que solo hay siete radiaciones, siete longitudes de onda perfectamente definidas. Hay muchos colores, chicos, muchísimos colores. Así como longitudes de onda puedes tener, ¿no es cierto? Lo tienes, ¿vale? Aquí, si te ha interesado este tema, ¿no es cierto? Te voy a pedir de que veas un video en YouTube. ¿De acuerdo? No lo vas a ver ahora, evidentemente, ¿no es cierto? Si no, posiblemente ustedes han escuchado de esta YouTuber que se llama Tere. Una arquitecta española, ¿sí? Buscámosle aquí en YouTube. El rosa más rosa del mundo se llama. El rosa más rosa. Aquí está, el rosa más rosa del mundo. Te voy a pedir este de aquí. Diecisiete minutitos y aquí Tere te explica perfectamente qué es un color. ¿De acuerdo? Pienso que ya lo han visto ustedes, pero... A ver, a ver, a ver, quitemos esto. Copiamos los de... 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 Tere... Tere... ¿Quieres ser CEO? Remisión de mi vida. Mira, mira... Si quieres estudiar, en BIMP le ofrecemos una metodología única para que puedas hacer... Mira, es un problema esto. Bienvenido un día más al canal de Tere. Ese canal al que venís a... No sé, muy bien. Ya. Posiblemente ya lo han visto. Porque Tere es bastante famosa. Tiene aquí unos... Un milloncito... 1.3 millones de seguidores en el canal. Este video está por alcanzar el millón de reproducciones. ¿Sí? Y a mí me parece un instrumento para dar clase espectacular. ¿Sí? Entonces, cuando termines esta clase de recursos... Ah, no, 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 no. Clases, déjame ver. No, debe estar en UNIAD 1. Videos complementarios. Ajá. Ah, no les he activado la UNIAD 1. ¿Te das cuenta? Fijo feliz colocando cosas y... Pues todavía no les activo la UNIAD 1. Mostrar el tema. Eso. Déjame ver si aquí están videos de colorantes y pigmentos. Es que les he puesto ya el video de Tere. Sí, aquí está ahí el video de Tere. ¿Sí lo ven, no? Sí lo ven. Entonces, para empezar este tema... El video de Tere, por favor. El rosa más rosa del mundo. Y aquí Tere, en 17 minutos, te lo va a explicar. Ve, genial. Luego puedes verte todos estos colores de aquí. Ya cuando avancemos hablaremos del color azul. ¿Por qué el azul es el color más raro que hay? ¿No tienes idea? Mira, este es de Why the Blue is so rare. ¿Por qué el azul es tan extraño, no? A History of Blue está muy bueno. Y The Chemistry of Color, que ya vas a ver. ¿Cómo se van a ir encadenando estos videos que tengo aquí ya puesto? Pero, empieza con este. El pigmento más rosa, el rosa más rosa del mundo. Es buenazo este video. No lo veas ahora, por favor. Ahora, párame, volame. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quiero partir mi argumento. Quiero partir el argumento, ¿no es cierto? Diciendo de que el color es una percepción. ¿Vale? El color que nosotros vemos, cualquier color que nosotros vemos, es una percepción. ¿De acuerdo? Y aunque tú no me lo creas, esto se empezó a estudiar recién a la mitad del siglo anterior. Es por eso que los papers que les he pedido leer, están más o menos entre 1957, por ahí. Que es la mitad del siglo anterior. Y aunque ustedes no me lo crean, esa percepción, cuando caes en campo de las percepciones, estás hablando del campo de la psicología. Y estos autores, pues, hablan de receptores fotoquímicos del color. Y son psicólogos. ¿Vale? Súper interesante. ¿De acuerdo? Bueno, no vamos a hablar mucho al respecto del nervio óptico, ¿no es cierto? Pero, imagínate de que, pues, por aquí están entrando, déjame coger otro color de bolígrafo. ¿Sí? Azulito. ¿De acuerdo? Por nuestro ojo y nuestra lente, pues, no es cierto, entran las longitudes de onda. ¡Bum, bum, 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 bum! Las que son emitidas cuando se reflejan sobre los objetos. ¡Ojo! ¿Sí? Aquí, en mi camiseta, están, desde mi camiseta, ¿están entrando longitudes de onda hacia tus ojos? No, porque no se está emitiendo ninguna longitud de onda. Es por eso que tú lo ves aquí de color negro. ¿De acuerdo? Es igual en la parte posterior de acá de mi librería, ¿no es cierto? No es de color negro. Es posiblemente que le veas de un color medio café, alguna de esas cosas, ¿de acuerdo? Esta sí está emitiendo longitud de onda. Muy poquitas, pero sí está emitiendo longitud de onda. Desde acá atrás, el tren, ¿no es cierto?, que ustedes ven aquí. Esta te está emitiendo longitudes de onda azul. Esto te está emitiendo longitudes de onda que tus ojos perciben como si fuera color verde. Pero, mi camiseta de color negro no te está emitiendo ninguna longitud de onda. Nada, ninguna, absolutamente ninguna. Es por eso que la ves de color negro, ¿vale? No hay. Ah, ok. Entonces, llegan estas longitudes de onda que son emitidas por los objetos. Pasan a través de tu pupila, de tu córnea, de tu iris. Y llegan hacia lo que es el nervio óptico. El nervio óptico capta esas señales, ¿no es cierto?, y las lleva hacia tu cerebro. A través de lo que es, pues, la parte de las fibras nerviosas, ¿no es cierto? Y en el cerebro, aquí arriba, en nuestra cabeza, es donde estos autores dicen que nosotros tenemos receptores fotoquímicos. Porque lo que está entrando acá es una señal, digamos, eléctrica, que va por el nervio óptico, ¿de acuerdo? Y, pues, tenemos respuestas neuronales en el cerebro, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, pues, receptores para el blue, para el azul, para el yellow, blue and yellow, ¿sí? Hay receptores para el green, para el verde, receptores para el rojo, para el red. Y, además, tenemos algo para el white, para el blanco y para el black, para el negro. Y nuestro cerebro se encarga, ¿no es cierto?, de, pues, interpretar esas notitudes de onda que están llegando en estos cuatro receptores, seis receptores, perdón. Blue y yellow, azul y amarillo, green and red, verde y rojo, y blanco y negro. Bueno, es lo que estos, nuestros buenos amigos han dicho, pues, vean, es lo que nosotros los humanos tenemos. Otras especies de animales tienen otros receptores para estas señales fotoquímicas, ¿de acuerdo? O tienen menos receptores para las señales fotoquímicas. Es por eso que dicen, no, es que los animales ven en blanco y negro. ¿Será que tienen menos receptores fotoquímicos? Pues, no, es que estos tienen visión infrarroja, ¿no es cierto?, por eso son muy buenos cazadores. Y pueden ver la temperatura, ¿no es cierto?, de su presa. Otros receptores químicos. La longitud de onda no tiene, ¿cómo es esto?, discrimen. Es decir, todo el paquete que llega del sol cae sobre los objetos y empiezan a emitir cosas. Hay longitudes de onda que nuestros receptores fotoquímicos las interpretan, y hay otras longitudes de onda que nosotros no las interpretamos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos visión infrarroja. Para poder ver en la oscuridad, así como hay ciertas especies de animales que sí lo tienen. ¿De acuerdo? Esa luz se ve en la noche, ¿no es cierto?, y eso se ve en las gafas de los juegos. Cuando estás ahí haciendo alguna misión, que te pones visión nocturna, y ves así todo como con rojo, como con verde, ¿no? Son filtros que permiten, pues, interpretar esas longitudes de onda que se están emitiendo, ¿no? Receptores. Aquí, de todo este cuento que te he dado, receptores químicos de la cabeza, y vienen siempre pareados. El azul con el amarillo, el rojo con el verde, y el negro con el blanco. Siempre están en pares. Azul, amarillo, rojo con verde, y blanco con negro. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la teoría, y que después se ve, pues, y que eso sirve muy bien para lo que es hablar de colores cromáticos y tanta cosa. Bien. Entonces, paquete de longitudes de ondas que llega sobre los objetos, unas se emiten, unas se absorben, y otras se emiten. Nosotros vemos las que se emiten, ¿sí? Pero nosotros vemos algo muy poquito, algo muy chiquito, ¿no es cierto? Lo que nosotros logramos ver como especie es esto de aquí, que se llama el espectro visible. ¿Eh? Esto está más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Pero, tú sabes que cuando le bajas, ¿no es cierto? La longitud de onda, perdón, y le aumentas la longitud de onda, entras en el terreno del infrarrojo, de las microondas y la de radio, ¿no? Aumentando la longitud de onda del espectro, ¿verdad? Y si tú disminuyes la longitud de onda, pues, mira, tienes el V cercano, el V, la radiación es V, te debe sonar un poco eso, ¿no es cierto? Los rayos X, seguro que te has hecho rayo X alguna vez, y espero que nunca hayas estado cerca de lo que son rayos gamma, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate la energía, aquí está la energía en kilogramos por mol, estamos hablando que rayos X, rayos gamma están exponentes 10 a la 5, 10 a la 7, ¿no? Mientras más pequeña es la longitud de onda, más energética es, mira. Mientras más grande es la longitud de onda, menos energía tiene, ¿sí? El espectro radioeléctrico y todas esas cosas, ¿no? Son longitudes de onda que están ahí. Y el Estado incluso te vende partes del espectro radioeléctrico, que son las frecuencias de comunicación, ¿no? Cuando tú pagas la cuota por tu chip, sea prepago, ¿no? Si tú le voy a meter dos dolaritos a mi chip para tener algo de internet, ¿no es cierto? Estás pagando al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, es decir, por el uso de ciertas partes de estas longitudes de onda que están por ahí dando la vuelta en nuestro universo, ¿de acuerdo? Y le pagas a través de las empresas telefónicas, las que te venden, pues, tu chip de telefonía celular. Pero bueno, dentro de lo que es nuestra clase de la teoría del color, nosotros como seres humanos, lo que se conoce como el espectro visible, es decir, vemos casi nada del espectro, o sea, casi nada. Es muy, muy, muy poquitito, ¿no? Hay especies de animales que tienen receptores que ven desde el visible al infrarrojo, y hay otras especies de animales que ven también parte del UV, de las radiaciones ultravioleta, hacia la parte visible, ¿de acuerdo? Todo depende de los receptores fotoquímicos que tengan en el cerebro, y eso, pues, básicamente todo va a depender de, pues, el código genético que le acompaña la especie, ¿no? Difícilmente vamos a poder ver o sentir nosotros lo que son microondas radio, ¿no? O sea, nadie, nadie, bueno, nosotros sí vemos el efecto de la microondas, ¿no? Cuando vamos a calentarnos un platito de comida, pongo y lo pongo en el microondas, ¡uy, sale caliente! Bueno, ahí estás viendo el efecto de esas ondas concentradas en un solo punto, y estamos hablando de energías de 10 a la 2, fíjate. 10 a la 2, a la menos 2, y ya puedes poner, hervir un vaso de agua dentro de un equipo, ¿no? Claro, lo que hace en microondas es concentrarte todas las actividades de onda en el punto, llamado alimento, ¿no? Es por eso que se van moviendo y todo el tema, ¿no? Pero para que tengas una idea de la magnitud de la energía, ¿no? Las microondas están en esta magnitud, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 1 kilojoules por caramol. Es por eso que logras calentarte los alimentos, ¿no? En tu horno de microondas. En la facultad del profesor Stahl hace investigaciones sobre las microondas, ¿no? Para ver toda la energía que está por ahí. Y lo interesante de las microondas es lo que hacen es generar esas longitudes y concentrarlas en un solo punto, que es tu plato de comida, ¿no? Ya está, este es el espectro visible. Aquí no quiero ahondarme mucho porque, ya te digo, nosotros como humanos vemos muy poquito. ¿De acuerdo? Vale. Mira, este es una diapositiva. Creo que esta la debería yo eliminar. Ah, no, bueno, se ve mejor el espectro visible. Es por eso que nosotros vemos entre los 400 nanómetros y, ay, perdón, y los 700 nanómetros. Es lo que más o menos nosotros vemos, ¿sí? Acuérdate de las fotos. Déjame ver si puedes ir a las fotos. A las fotos anteriores, por título, diapositiva 8, esta es. Mira, aquí estás viendo desde los 400 nanómetros, que es el color azul, hasta los 700 nanómetros, que es el color rojo. ¿De acuerdo? Y aquí tienes, pues, el amarillo, que está por los 600 nanómetros, más o menos. Aquí te está diciendo clarito que están entrando todas las longitudes de onda. Solo que la nubosidad, la temperatura, ha causado para nuestros ojos, en esta fotografía, la sensación de que aquí tengamos azul, de que aquí tengamos rojo, y de que aquí tengamos amarillo. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Vale? Vamos a ver, ¿dónde estaba? Aquí, pica. No, 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 aquí estamos. Bien, aquí ves. Desde el cielo de amarillo están por los 600 nanómetros. Entonces, si vemos todo el paquete de longitud. Como te decía, fíjate, hay especies que ven algo en el infrarrojo, hay especies que ven algo en la ultravioleta. Nosotros no vemos en el infrarrojo, nosotros no vemos en la... No tenemos esa percepción de longitud desde onda del infrarrojo, pese a que están ahí. ¡Ojo! Que no tengamos los receptores fotoquímicos no significa que no están ahí. Están ahí. Pero no tenemos la sensación de verlas. ¿De acuerdo? Las más chungas son estas, ¿no? Las que tienes, las más... Perdón, chungas. Sino las más especiales, difíciles, complicadas son estas, ¿no? Rayos X, ultravioleta, ¿sí? Esto, por ejemplo, tú no ves... No les ves a la ultravioleta como tal, pero sientes el efecto. Dices, uy, pues, qué lindo solcito que está haciendo. No me pongo protector solar y salgo. Y al rato tienes unas quemaduras súper divertidas aquí en Quito, ¿no? O te fuiste a la playa, no te pusiste protector solar. Y en una hora que estoy ahí botada en el sol de la playa, y así terminas con la piel hecho camarón, ¿no? Por no ponerte, pero... Uy, pero ¿con qué me quemé con el sol? Claro, con la radiación ultravioleta del sol. ¿De acuerdo? Hay una cosa súper interesante. Ahora que estoy hablando de las radiaciones ultravioletas, sería súper chévere, mis queridos estudiantes, que cuando ustedes, no sé qué tan afectos sean, de ir consultando el clima. El clima de tu ciudad. ¿Cómo está el clima de tu ciudad el día de hoy? Bueno, más allá de lo que es temperatura y unidad relativa, que es lo que a nosotros más nos llama la atención, ¿sí? Hay un valor que tú deberías irte preocupando en el pronóstico del clima que tú ves. Y aquí, mira. Aquí tienes este número 5 que le ves moderado. Sí le ves aquí, ¿no? Aquí dice moderado y tienes una escala en el verde hasta el violeta intenso, ¿sí? Es la radiación UV que está cayendo sobre nuestro punto geográfico en la actualidad. ¿De acuerdo? Y esto ya es bastante. Así es, esto es sacado de mi teléfono, ¿no? De la aplicación clima del teléfono. Moderado. Eso es bastante. Hay momentos del mediodía, con el sol de Quito que nosotros tenemos, que llegamos a índices de luz ultravioleta sobre el 11. Y eso es brutal. O sea, no tienes ni idea. Eso es brutal. Con ese sol una o dos horas afuera, vas a tener una quemadura de piel. Y eso puede ser después motivo de cáncer de piel, melanomas, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, para nosotros, que vivimos de la mitad del mundo, o cerca de la mitad del mundo, ¿verdad? Pues tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de la radiación ultravioleta. De ley. Hay que cuidarse de ley. Y para eso, protector solar. Ahora, no vamos a hablar ahora del protector solar, ni qué significa el SPF, etc., porque eso ya lo hablamos después en otro tipo de moléculas. Estoy centrado en esta parte de aquí. De acuerdo, por la energía, ¿no? Es una energía muy, muy grande. En este punto, también, como es esto, quiero, para que vean los efectos de la luz ultravioleta, les quiero recomendar una película. Así como les recomendé el video de T. Para ustedes, para ustedes que les gusta ver películas, vean Finch, con Tom Hanks. Finch. 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 ¿Qué es lo que es? Con Tom Hanks. Es la última de Tom Hanks. ¿De acuerdo? Vean esta película. Está muy buena. ¿De acuerdo? Está muy buena. Y se ve ahí, cómo, pues, esto de la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Finch. Fíjate, es 2001. Es la última, es la última película de Tom Hanks. ¿De acuerdo? En, creo que está en Netflix, me parece, o está, ¿por dónde se distribuye Finch? No lo sé, pero vean Finch. Vean Finch, déjame ver, plataforma de distribución, capaz que ya la vieron, ¿no? Distribución Universal Pictures y en Apple TV Plus. Capaz que ya está en cines, bueno, no lo sé. Recuerdo, súper buena película. Y para entender el mundo cataclísmico en el cual se ve que vive este científico, ¿no es cierto? Junto con sus robots, él no puede salir a la luz del día. No, no hay cómo. Porque la radiación ultravioleta es tan brutal que pone apenas la mano afuera y ya se empieza a quemar. Pero a quemar como si fuera una lupa, ¿no? Que es otra de las visiones cataclísmicas del mundo. Entonces, te mando a ver el video de Ter, te mando a leer documentos, te mando a ver la película de Finch. Todo esto por la teoría del color y la longitud de onda y bla, bla, bla. Bueno. Bien, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo está la clase? ¿Se están entreteniendo? O no, capaz que ya me dejaron bestiado. Sí, a ver, Amanda Michelle, dígame. Yo también la pregunta, ¿por qué algunas personas vemos de un color algo, por otras vemos de otro color? Repíteme, por favor, Amanda Michelle, no te escucho muy bien. Porque algunas personas vemos de un color un objeto y otras personas ven de otro color. Ah, correcto. Esto es por la percepción que tenemos. Y también, bueno, ahí pueden haber, ¿cómo es esto? No sé si llamarlo una enfermedad. No creo que es una enfermedad, sino una condición de distinta percepción del color en los ojos, ¿no es cierto? Que se denomina como el daltonismo, o parte del daltonismo, lo de que ves los colores cambiados. Y eso es por temas en tus receptores fotoquímicos, ¿de acuerdo? Entonces, una persona ve un color y otra persona ve otro color. ¿Quién tiene la razón? Ambas. Ambas tienen la razón, porque eso es lo que están viendo. Es lo que, es cómo responden a las longitudes de onda que está emitiendo ese objeto. ¿De acuerdo? Sí. Los colores en los cuales la mayoría de las personas no tenemos mucha discusión es del amarillo, el verde y el rojo. ¿Sí? El amarillo, el verde y el rojo, que son las señales universales de las luces de los autos, ¿no? De las luces de los autos, de las señales de los semáforos. Eso está en todo el mundo, porque ahí, pues, la mayoría de personas no tenemos mucha, o prácticamente ninguna discusión en decir, esto es rojo, o esto es amarillo, o esto es verde, ¿de acuerdo? Ya, pero ya te digo, todo es distinta percepción por los receptores fotoquímicos, ¿no? No significa de que el uno está bien y que el otro está mal. Ambos están bien, ¿de acuerdo? Salvo que, ya te digo, tengas este, como un daltonismo, ¿no? En el cual ya tienes confundidos las longitudes de onda totalmente. Mateo Javier, dígame. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Una pregunta, ¿qué pasa si es que uno de estos pares de receptores que tenemos en los ojos, que vimos en la primera diapositiva, una de las primeras diapositivas, ¿qué pasa si es que en uno de estos pares uno no funciona? ¿Dejamos de ver de ese color o el otro par que la acompaña hace que veamos el, por ejemplo, en el azul? Si no funciona el azul, ¿lo vemos medio amarillo o no lo veríamos en sí? Significa, imagínate que este par luno, ¿cierto? Que está junto con el amarillo, este deja de interpretar las longitudes de onda que están cercanas al azul. Dejar de interpretar significa de que te, o sea, no interpreta tu cerebro las longitudes de onda que están entre, ¿qué? 450 y 500 más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Las longitudes de onda van a seguir ahí, solo que tu cerebro no las va a saber interpretar como un color azul. ¿De acuerdo? Fíjate que el receptor amarillo está muy, muy, muy alejado, ¿no? El receptor amarillo está entre los 600 y los 600, no más, en 580 hasta 620, por ahí está el receptor de los amarillos, ¿no? Entonces, si te deja de funcionar uno de los receptores, no vas a ser sensible, ¿sí? Tu cerebro no va a poder interpretar las longitudes de onda que están más o menos de 450 al 500, ¿de acuerdo? Entonces, es como ver un objeto en color negro, si no puedes interpretar la longitud de onda, pensaría yo que es como ver un objeto que no emite ninguna longitud, como el negro. Carla, Camila. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre pigmento y colorante, o son lo mismo? Ah, no, pues, gran pregunta, eso todavía nos toca, eso está, ¿estamos en qué diapositiva, Carla? Déjame ver, estamos, estamos en la número 13 y para responder a tu pregunta, tenemos que llegar a la 32, a la 31 y a la 32. Ya voy, no, o sea, sí te voy a dar, sí te voy a dar la respuesta a tu pregunta, ¿de acuerdo? Porque pigmento y colorante ya tiene que ver con la molécula como tal, y ahorita primero estamos discutiendo al respecto del color. Bien, gracias. Eso, fíjate, me parece espectacular tu pregunta, porque eso me dice Pablo Arrojo, te estás enrollando mucho. Los chicos quieren ya saber las cosas, yo te paso hoy hablando de películas y videos y tanta cosa. Bien, a los colores los vamos a clasificar, chicos, en colores cromáticos y, pues, en colores no cromáticos, ¿no? Bueno, un color cromático es un color que posee matiz, un, ay, perdón, un color cromático es aquel color que posee matiz. ¿Qué es de matiz? Espera, ya te voy a contar qué es de matiz, ¿de acuerdo? Y, pues, los colores cromáticos son los colores primarios y están relacionados con nuestros receptores fotoquímicos. Amarillo, azul, rojo, verde. Estos son los colores cromáticos. Amarillo, azul, rojo, verde. Colores cromáticos, ¿de acuerdo? Y poseen matiz, ¿sí? Amarillo, azul, el par amarillo, azul y el par rojo, verde. ¿Sí? El par amarillo, azul y el par rojo, verde. Cuando te combinas las cosas en ese sentido, con todas las gamas que están ahí alrededor, pues, la cosa funciona simpático, ¿no es cierto? Cuando combinas colores cromáticos, que es lo que está puesto aquí, ¿no es cierto? Fíjate, combinas rojo con azul, tienes de violeta, combinas de verde con azul, tienes de este verde agüita, no sé cómo llamarlo, el verde con el amarillo, este verde más claro, y el verde y el amarillo con el rojo tienes de naranja, ¿no? Y aquí están puestos todos los colores cromáticos con sus posibles combinaciones, en esta como rosita que está ahí, para decir algunas cosas. Pero, a ver, colores cromáticos tienen que ver con los receptores fotoquímicos, y vienen en pares, son cuatro cromáticos. Amarillo, azul, rojo, verde. ¿Sí? Y poseen matiz, y ya te voy a contar qué es el matiz. ¿De acuerdo? Mientras que los colores acromáticos no poseen matiz. Y es el blanco y el negro. Esto es un color acromático. ¿Sí? Para hablar de teoría de color. Y después podré entender lo que son colorantes, para después llegar a lo que es industria textil, y para pintar telas, ¿sí? Y, pues, esto hay que entenderlo primero. Colores cromáticos. Amarillo, azul, rojo, verde. Y poseen matiz, ¿no es cierto? Mientras que un color acromático es aquel color que no posee matiz. Y, claro, son los otros dos receptores fotoquímicos de nuestro cerebro, que es el negro y el blanco y sus combinaciones. ¿De acuerdo? Este color de aquí es un color acromático. El color del papel de váter que tengo acá, ¿no es cierto? Es un color acromático también. ¿De acuerdo? El rojo de mi libro que les enseñé antes es un color cromático. Rojo, verde. Amarillo, azul. ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué es el matiz? ¿No es cierto? Porque hemos clasificado color cromático y color acromático como aquellos que tienen matiz y los que no tienen matiz. Ok. Pero, profe, ¿qué es el matiz? El matiz es una experiencia. Es esa sensación de un determinado color cromático. ¿Sí? Eso es el matiz. Es una experiencia. ¿De acuerdo? Tienes una experiencia cortas longitudes de onda, donde ves violeta azul. Mira. Aquí están los blue cones, que son los receptores azul que tenemos. ¿No es cierto? Tienes una experiencia a mediar la longitud de onda. Que es el verde amarillo, que lo tienes por acá, ¿no es cierto? Los green cones, ¿sí? Los conos para el verde que tenemos en el cerebro. Y tienes, pues, una experiencia de largas longitudes de onda cuando estás en el amarillo rojo, que estás por acá, ¿no? Los red cones. Entonces, por eso tienes corto, medio y largo, que son las experiencias de los colores. ¿De acuerdo? Que son los receptores fotoquímicos. Entonces, el matiz es una experiencia. ¿Sí? Ver blanco, ver negro no te da mayor experiencia. ¿De acuerdo? Porque blanco-negro es algo que no tiene matiz. Si no, blanco es todas las longitudes de onda. Todo esto, ¿no es cierto? Mientras que el negro es ninguna longitud de onda. ¿Vale? Mientras que el matiz es esa experiencia que te dan las longitudes de onda. ¿De acuerdo? El blanco y el negro no tienen matiz. ¿Por qué? Porque el blanco son todas las longitudes de onda. Es decir, todas estas que están aquí juntas y mezcladas. Ese es el blanco. Toditas las longitudes de onda. Y el negro, como mi camiseta, es ninguna longitud de onda. Por tanto, no tienen matiz. ¿Está claro lo que es el matiz? Es la experiencia de determinado color. ¿Por qué el negro y el blanco no tienen matiz? Porque el negro es ninguna longitud de onda. Y el blanco son todas las longitudes de onda. Mientras que rojo-verde tiene matiz, claro. Porque es longitudes de onda que van para el rojo. No es cierto. Longitudes de onda que van para el verde. El azul tiene matiz, claro. Porque tiene longitudes de onda en ese campo específico, ¿no? Bien, matiz. ¿Qué pasó? ¿Qué sonó? Oh, déjame cerrar la puerta porque es el teléfono. Ahorita no. No hay chicas. Ahorita estamos en clase. Ya. Brillo. Hay tres niveles que clasifican a los colores. Matiz, brillo y vamos a ver el siguiente. Brillo. Interpretación subjetiva de la intensidad luminosa. Es decir, cuántas, cuánta de esa longitud de onda hay. Si hay poca de esa longitud de onda, en este caso estoy poniendo del verde, le vas a ver a ver un verde oscuro. Pero si hay mucha de esa longitud de onda, vas a ver un verde más claro. Es por el brillo, ¿de acuerdo? Interpretación de la intensidad. ¿De cuánto hay? Intensidad. Podemos, podemos, ¿cómo es esto? Pensar lo que es la cantidad de la longitud de onda. Ese es el brillo. ¿De acuerdo? Ese es el brillo. La cantidad de la longitud de onda. Entonces, claro, tú dirás, aquí, profe, estoy viendo distintos colores. Yo te diría, estás viendo el mismo color, pero con distinta intensidad. Mucho y poco. ¿Qué digo? Poca intensidad lo vas a ver tendido hacia el negro, ¿no es cierto? Hacia donde no hay longitudes de onda. Y mucha intensidad, ¿de acuerdo? Lo vas a llevar hacia donde está más grande. ¿De acuerdo? Y eso significa que tienes más longitudes de onda. Así de sencillo. Poco y mucho. El famoso brillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que viene, la saturación. ¿Sí? Proporción de acromáticos mezclado con cromáticos. La saturación del color es cuánto de acromático, es decir, cuánto de blanco, cuánto de negro, le pones a tu color cromático, ¿de acuerdo? Y es así que tienes aquí un azul que está mezclado con mucho blanco. Y aquí que tienes el mismo azul que está mezclado con negro. Es qué cantidad de los acromáticos le ves, tú le mezclas con los cromáticos. ¿Sí? En el brillo es el mismo cromático, pero que hay muchas longitudes de onda o que hay pocas longitudes de onda del cromático. Mientras que en la saturación es cuánto mezclas el cromático con el acromático, que puede ser el blanco o puede ser el negro, con cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, tres son las dimensiones del color. Tres son las dimensiones del color. Uno, matiz, que es la experiencia de la longitud de onda. Brillo, que son las cantidades de esas longitudes de onda, de los cromáticos. Y saturación, que es cuánto mezclas el cromático con el acromático. ¿De acuerdo? Sí. Y esta teoría es lo que es luz emitida, luz reflejada. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto ya te lo he explicado antes, pero me gusta esta diapositiva porque ya te lo dejo como ya bien dibujadito. Esto es lo que sucede en toda la vida. Es decir, esta es la luz del sol, que es el rayo incidente. Todo el paquete brutal de longitudes de onda llega a caer sobre el objeto, cualquiera que este sea. Llámale hoja de la planta, suelo de la tierra, tu ropa, tu piel, cualquier cosa, la pintura de tu casa, etc. Sí, hay una parte de esa longitud que se absorbe y hay otra parte de esa longitud que es reflejada. Tú ves, nosotros vemos lo que está reflejado por el objeto. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vemos. Aquí te voy a dibujar un ojito. Esto es lo que nosotros vemos. Pin, pin, pin. Bueno, qué ojo más feo, pero bueno, es lo que tú ves. Entonces, si entran todas las longitudes de onda, ¿no es cierto? Del sol sobre, ay, perdón, sobre un objeto, ¿no es cierto? Que después solo va a emitir azul. Es decir, esto es como un filtro, ¿no? Y solo se emite azul y tú dices, ah, veo azul. Bien. Todas las longitudes de onda sobre un objeto que está pintado con este color antipigme o pigmento, ¿sí? Y emite rojo. Dices, esto es de color rojo. ¿De acuerdo? Si tienes un objeto de color blanco y le haces incidir sobre él solo la longitud del verde, va a salir el verde. ¿De acuerdo? Porque no se absorbe nada. Mientras que si tienes un objeto de color negro, ¿no es cierto? Inciden todas las longitudes de onda y como se absorben todas, no se emite nada. Por tanto, tú dices, este objeto es de color negro porque no se está emitiendo nada. Así es. Si yo no estoy, bueno, luz emitida, luz reflejada, creo que ya lo hemos dejado claro con todos los ejemplos que te he dado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una cosa de que debes tenerlo súper claro. El color aditivo y el color subtractivo. ¿De acuerdo? El aditivo es típico de las luces. ¿De acuerdo? Las LEDs de nuestras, de nuestras, ¿cómo es esto? Computadoras de nuestros, de nuestros pantallas de teléfono celular. Incluso lo que tú estás viendo ahorita en tu monitor es color aditivo. Es decir, para yo tener el color amarillo, debo sumar rojo y sumar el verde. Para yo tener el cian, debo sumar azul con verde. Y para tener el magenta, debo sumar el rojo con el blue. Y si sumo los tres, red, blue, and green, voy a tener el white. ¿De acuerdo? Y esos son los diodos que están en las, en las, en las pantallas, ¿no es cierto? Que dependiendo de cómo va el procesador, pues, se prenden más, se prenden menos o se combinan, ¿verdad? Y esto, pues, te da la sensación de los millones de colores que tú tienes aquí en la, que tú tienes aquí en la, en la pantalla de tu teléfono. A ver, el teléfono dice, ah, tengo muchos colores, profes. Sí, correcto. Y es porque se están sumando, ¿no? Se están sumando, pues, los, los, los colores aquí. Este es el efecto de la luz aditivo. De acuerdo, y sumas los cromáticos para tener los otros, ¿no? Es por eso que en las pantallas es del RGB, ¿sí? Seguro que has visto alguna vez, para calibrar la pantalla de tu computadora, dices que vas a hacer R de red, G de green y B de blue. Los monitores de RGB. Con todos los, con todos los matices que tienes en combinación, ¿no? Esto es prender y apagar foquitos de estos colores. Mientras que en lo que es pintura, ¿sí? Pintura o tintas, ¿sí? Lo que tienes es color sustractivo. Es decir, tienes estos tres principales de hielo, magenta y cian. Esto lo puedes ver tú en tu, en tu impresora. ¿No es cierto? Si tienes un impresor en la casa o si has visto una de estas impresoras de tinta, de tinta continua, ¿verdad? Mezclas el magenta con el amarillo y tienes rojo. Mezclas el magenta con el cian, tienes azul. Y mezclas el cian con el amarillo y tienes el verde, ¿no es cierto? Y si juntas los tres, pues tienes el negro como tal. No pones ninguno, tienes blanco. Ya está. Tú dirás, profe, ¿pero por qué es sustractivo y el otro es aditivo? Porque en la combinación de los tres, ¿no es cierto? Llegas del blanco. Aquí. El blanco total que es todas las longitudes de onda. Sumas todo. Mientras que esto es aditivo, esto es sustractivo. ¿Por qué? Porque llegas al negro. Y este negro es ausencia de longitudes de onda, ¿no? Ausencia de longitudes de onda. ¿Vale? Entonces, en... Uy, este tengo aquí, ¿qué hace? Este tengo aquí. ¿Borrador? No. No, debe estar aquí. Sí. Esta capacidad de... Esta capacidad de... absorber y emitir longitudes de onda, a nosotros, los químicos, chuta, se nos prendió el foco. Y estoy hablando de mitades del siglo anterior. Dijeron, ¡ah! Mira, qué interesante. Los objetos tienen la propiedad, es decir, las sustancias tienen la propiedad de absorber y de emitir una radiación. Espectacular, ¿no es cierto? Y si nosotros partimos de esto de pensar, que las moléculas son las que brindan las propiedades a los objetos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hacemos incidir una luz, ¿verdad? Ay, no estoy con borrador. Todos dijeron los químicos y para eso llamaron después a físicos y tantas cosas. Dijeron, ¿qué tal si nosotros hacemos incidir una luz, ¿no es cierto?, sobre una muestra de análisis químico, ¿verdad? y vemos cuánto se absorbe y vemos cuánto se refleja, cuánto se emite, ¿de acuerdo? Emisión y absorción. Y no hagamos, y no emitamos una luz, ¿no es cierto?, en la luz visible, sino emitamos luces, emitamos una fuente de energía, ¿no es cierto?, que tenga distintas longitudes de onda. Esa es longitud es de onda que nosotros no vemos. Genial, construyamos, pues, la maquinita, ¿de acuerdo? Y de ahí salió, pues, todo lo que son espectros de, ¿qué digo espectros?, espectrofotómetro. El primero que apareció es del espectrofotómetro infrarrojo. Yo pienso que de esto del infrarrojo, ya hablaron con la doctora Vick y la química orgánica 1, lo que es espectros del infrarrojo, espectrofotómetro de luz visible, espectrofotómetro de luz ultravioleta, análisis espectrográfico, perdón, con rayos X y etcétera. Espectrofotómetros, que es emitir una longitud de onda o varias longitudes de onda sobre una muestra. Van saliendo las curvas de cuánto se ha emitido, cuánto se ha absorbido y ¡pum! Te encuentras que puedes encontrar el tipo de enlace, que, ah, mira, aquí tengo enlace carbono-carbono simple, aquí tengo enlaces carbono-oxígeno, aquí tengo enlaces carbono-OH, y etcétera. Y ahí empezó la base de lo que es análisis clínico. Pienso yo que ustedes todavía no ven análisis clínico, o sí, me parece que no, ¿no? ¿Vieron estos, estos, lo que son en espectroscopía infrarroja y espectroscopía en luz visible o en luz ultravioleta en química orgánica 1? ¿Les mencionaron por ahí? ¿Está en su registro de memoria? ¿Qué significa este silencio? ¿Qué sí está en su registro de memoria, pero tienen a Cholo de hablar? ¿Qué no está en su registro de memoria y no lo quieren decir? ¿Dos? ¿Tres? ¿No lo recuerdan y por eso no lo dicen? ¿Cuatro? ¿Me dejaron vistiado? ¿Están viendo otra cosa? ¿Están en, no sé? ¿Qué significa el silencio? En mi caso, Ingrid, yo recuerdo que lo vimos, pero creo que de manera básica, o sea, no profundizamos en el tema. O sea, no hicieron análisis de los espectrogramas del infrarrojo. Hasta donde yo recuerdo fue de manera que no era. Ajá, o sea, como digo, no es que nos dedicamos a ver, sino que mencionaron que, digamos, cuál es la luz visible y eso, pero de ahí no, no profundizamos en el tema. Que la profe dijo que esto íbamos a ver este semestre, que no iba a tocar ese tema. Ándale, y yo pensaba que se veía la química orgánica 1. Busquemos el libro de Wade, el capítulo 7. ¿Dónde estás, Wade? Wade, 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 vení. No. Espectroscopía infrarroja. Espectroscopía infrarroja. ¿Dónde está? Pues el aula virtual, aquí estamos. Déjeme ver. Unidad 1, no, recursos, ya, acceso a los materiales del curso. Unidad Wade, 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 ¿ya? Espectroscopía infrarroja. Esta, sí, esta. Este es el que, este es el que, el que les pedí que lean. ¿De acuerdo? Entonces, ancho de la página. Vimos esto de la longitud de onda, ya lo hablamos, vimos esta imagen también de la parte visible, la región infrarroja, bla, bla. Pero, esto, o sea, el llegar a estos espectros, ¿no es cierto? Y decir, mira, aquí tengo emisión, tengo absorción, y aquí tengo, pues, esto de aquí no vieron ustedes con la doctora Vicky, sino les contaron que esto van a ver conmigo. ¿No escuché? Nada, ¿no es cierto? Pues vale. Hay que prepararles esta parte de la, sí, porque aquí está la, pero yo ya tenía preparado esto, yo no sé qué pasó, en qué parte, porque esta, esta imagen, creo que está más adelante de mi presentación, entonces me estoy volviendo loco de gana. Déjame ver, química del color, ah, sí, claro, la química del color, claro, sí está, claro, todas estas clases sí están, pues, oh, pues yo estoy, claro, sí está, sí, 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 sí van a ver conmigo, solo que por un instante me, me olvidé lo que venía más adelante de mi presentación, ya, pero bueno, esto ya es motivo de la siguiente clase, la química del color, ¿eh? ¿Alguna duda, mis queridas chicas y chicos, de lo que es, el color? ¿Alguna duda, algún comentario, de esta presentación? tenemos que llegar a, de acuerdo a un código, es decir, profe, no tenemos ninguna duda, pero, claro, capaz que dice, no, que acholo, yo ya siempre, el micrófono, ¿no es cierto? de Dan Finch, que está muy buena esta película, mente y mente, entonces, capaz que como que se expresan mejor aquí en el mente, y pienso, yo no sé, salvo que tengan, o no tienen ninguna duda, pónganlo en el chat, o bueno, o guarden silencio, y háganme pensar que estoy hablando con una máquina, y no con personas, y así aumentamos mis, mis, ¿qué dice Johnny? Ah, que se habla de Johnny, ¿alguna duda, alguna pregunta chicos, de algo que les haya llamado la atención, de esta clase? A mí me llamó la atención, de lo que, algunas personas vemos, de distinto color, ya, de distintos receptores, o sea, según yo, sabía que en el ministerio, no ha trabajado que otro, por eso, lindo color, por ejemplo, yo vi con un amigo, una misma imagen, entonces, yo le decía que esa imagen, era rosada, y él me decía que no, que es celeste, mira, distinta, distinta sensación, distinta percepción, de la longitud de onda, que está emitiendo ese objeto, ¿no? Ese objeto emite un grupo, una longitud de onda, o varias longitudes de onda, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas longitudes de onda, entran a nuestros, a nuestros, por nuestros ojos, y van hasta el cerebro, pues, pues, ya te digo, ¿cómo sería la palabra? Estimulan, estimulan los receptores, fotoquímicos que tenemos, y es ahí donde sale, la interpretación, del color que estamos viendo, en el caso de las personas del tónicas, ¿cómo perciben el color? Tienen distinta percepción, de las longitudes de onda, ¿no? O sea, llegan las longitudes de onda, pero su cerebro, las interpreta, de otro, de otra manera, como otro color, eso es el caso, de las personas del tónicas, ¿no? Porque la longitud de onda, es la misma, el objeto es el mismo, la luz que sale, es la misma, ¿de acuerdo? Pero, entran al cerebro, y pues, el receptor fotoquímico, lo interpreta, como si fuera otro color, no es rojo, es verde, chuta, pero profe, ya lo ven, total tónico, ¿de acuerdo? Es la interpretación, en el cerebro. Es verdad que pintar, de un color, el cuarto, lo hace más fresco, por eso dicen, que los cuartos, no pueden tener colores oscuros. Aquí ya, se juntan ya, con la, esta parte es interesante, eso me dice, ¿qué color vas a pintar? Digo, no sé, pues a mí me gusta el azul, no, ¿cómo vas a pintar azul? No, pues a mí me gusta el negro, no, ¿cómo vas a pintar el negro? Hay alguien que nos da, de defensui, de esas cosas, de diseño de interiores, de que, esos colores, nos dan alegría, o nos transmiten paz, o nos transmiten seguridad, siguen siendo, seguimos caído, en el campo de las percepciones, lo que yo sí leí, y eso sí te puedo decir, ¿de acuerdo? Es que, cuando nacía mi hija, que ya van a ser 17 años, que nació esta niña, ya se va a graduar del colegio, fíjate, no me lo creo, pero claro, cuando nacía la niña, en el 2005, yo decía, no, pues hay que pintarle el cuarto, de acuerdo a lo que diga la ciencia, pues no es cierto, según lo que dice la ciencia, hasta que los niñitos, terminen de abrir los ojos, y tanta cosa, están acostumbrados, a estar en un ambiente oscuro, que es el diente de su madre, ¿de acuerdo? Entonces, recomiendan, que durante los primeros meses, de niños, tengan ambientes oscuros, ¿sí? sin tanta luz, porque les molesta a los ojos, pues claro, yo quise, pues pintar el cuarto de la niña, con colores oscuros, no, casi me cuelgan de los pulgares, y me deshoyan vivos, ¿cómo se te ocurre, si el cuarto del niño, tiene que ser luminoso, tiene que estar bien bonito, y mi padre, claro, esa niña lloraba, en ese cuarto, porque no tienes ni idea, claro, estaba pintado, con los patitos blancos, y amarillos, digo, si en una ventana, háganle más oscurito, acaba de nacer, sus ojos están acostumbrados, a otra cosa, y de repente, le pones todas las longitudes, de onda chuta, va a llorar el bebé, eso sí, y lo viví en carne propia, nunca me hicieron caso, y esa niña lloraba, pero salíamos del cuarto, y yo le llevaba una parte, así cuando yo la marcaba, la ponía contra el pecho, y digo, aquí está oscurito, hija, pero claro, nunca me, nunca me creyeron, que era por eso, ¿no? En fin, porque dicen, no, ¿cómo crees? Esto debe ser bonito, alegría, colores claros, lindo para el guagua, digo, pero los científicos dicen otra cosa, esa gente no sabe, ¿qué estarás leyendo? Bueno, en fin, entonces puede ser, puede ser, ¿qué significa esto? ¿qué color tiene este vestido para usted? No puedo copiar la pregunta, no, sí puedo, va a ver, ¿qué color tiene este vestido? Verán que no sea una patanada esto, ¿no? Me copio el link, y le pongo acá, pegar, no, no, a ver, copiar, eh, en una nueva pestaña, aquí ya, vamos a ver, ¿qué color tiene este vestido para usted? Mira, para mí tiene, negro con azul, este de aquí, negro con azul, o podría ser gris o medio verde esto, no sé, un verde petróleo, porque aquí en esto de los colores, te digo, aparecen nombres que es verde petróleo, y digo, no, pues yo veo negro aquí, bueno, sí, parece café, ¿no? Parece café o verde, no, no lo sé, o negro, sí, algo petróleo, no sé, pongámosle un nombre raro, claro, fíjate que para mí, aunque parezca broma, para mí el melón, siempre es fruta, no, es que color melón, qué color melón, o sea, hay melones blancos, dicen, no, es que debe ser color melón, y me dicen aquí en el chat, que es color, ¿qué? Dorado, dice, es dorado y blanco, pues, crecer, ¿no? Yo le veo azul, según mi monitor, y mis ojos, y la percepción que yo tengo, es azul, pero bueno, si me dices que es dorado y blanco, pues no, no te lo voy a negar, ¿cuál de los dos está en lo correcto? Pues, los dos, ya, existen colores de universo que aún no lo conocemos, y quizás no los podamos percibir, definitivamente, o sea, creo que la sociedad americana del color, tiene catalogados como 13 mil colores con sus nombres, no hay melón, ni nivel de petróleo, creenme, si no son códigos numéricos, alfanuméricos, y sí, longitudes de onda, claro, que, fíjate que nosotros podemos ver, percibir, solo lo que está en el espectro visible, más allá de eso, no, para eso sí necesitas instrumentos, o sea, yo te diría así, el espectro visible, entre qué los de los de la zona se da, me refiero, el visible está, uff, no, presentación, ahí sí la polla, la pollita, la energía del visible, está entre, eh, diez a la dos, entre diez, sí, más o menos cien, cien kilojoules por cada mol, más o menos, no, diez a la dos, e invisible, y ya está, ajá, más dudas, preguntas o comentarios, me gusta mucho esto, veo, veo que se expresan mejor por el mentímetro, o sea, escribiendo preguntas antes que, que hacerlas directamente, ¿no? según la última gráfica sin tilde, que muestra absorción y longitud de onda, se lo puede interpretar, como lo que falta, es lo que se mira, es decir, si falta azul y rojo, lo percibimos morado, no, recuérdate que lo que nosotros, lo que sale de los objetos, esto está aquí en esta gráfica de aquí, mire, es en la longitud de onda que se emitía, ¿no? la longitud de onda que es mi día, si tú ves azul es porque aquí se emitió azul, todo el resto se absorbió, si vamos a la gráfica de la compañera, el vestido, ay, no, ya se fue, el vestido de la compañera, bueno, es la, la emisión, ¿no es cierto? absorción y el grito, a veces se lo pueden ver como lo que falta, es decir, ya, lo que se mira es lo que sale, lo que se emite, ¿de acuerdo? es lo que no se absorbió, ¿vale? este es el color que nosotros vemos, es decir, si falta azul y rojo, lo percibimos morado, si falta azul y rojo, lo percibimos morado, déjame ver si que puedo interpretar, aquí de esta longitud, pero sobre qué objeto está incidiendo, ¿no es cierto? si falta azul y rojo, eso chicos, si falta azul y rojo, ¿qué es lo que vemos? todo menos del azul y el rojo, pues, no lo van a ver morado, porque esa es la mezcla de los dos, y acá no tengo más, questions, answer it, ¿más comentarios o preguntas? mira tú, blanco y dorado, ¿no? excelente, ya, si no tenemos más dudas y preguntas, chicos, pues, me voy despidiendo, que tengan un gran día, y nos vemos mañana, en el PAE, previo a la, previo a la, allá, venir a la universidad, a la parte presencial, así que, les deseo, un gran día, aquí estamos hoy día jueves, día jueves, madre, mucha suerte, que les vaya muy bien, adiós, gracias, 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 gracias,